¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¿Cómo fue su día? Cuéntenme, déjenme en los comentarios. Acá, miren quién volvió, la Pequi. ¡Hola, Pequi! ¿Cómo estuviste? Tanto tiempo, ¿eh? Que no salías en los videos, no me acompañabas. Bueno, volvió la Pequi. Y volvieron los poemas. Gente, este video va a ser de los poemas, sección de amor. Pero antes yo quería leerles algo, ¿sí? Que me lo regalaron. Pongo así, así me pongo a la Pequi. Bueno, les quería leer esto. Caída. No importa cuántas veces caíste, si cada vez te volviste a levantar. El éxito en la vida no consiste en la prisa de correr, sino en llegar. No importa si perdiste una partida. Acepta que ganaste en experiencia. La lucha de la carrera de la vida no es de rapidez, sino de resistencia. No importa dónde, cómo, ni por qué, en medio del error cometido, ten la grandeza de decir, me equivoqué. Y si caíste estando a punto de llegar. Ten el valor de volver a levantarte. Madre Teresa. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuántas veces nos caemos? Yo no voy a hablar de una caída reciente, pero bueno, lo repito. Estoy en pleno duelo, aunque me vean, porque por ahí dicen, ah, mirá, esta mujer se la ve muy bien. No. Yo por atrás, o sea, por... En mi privacidad, la verdad que me quiebro, porque, bueno, perdí para mí un hijo. Chicho, mi perrito, porque por ahí algunos que están viendo este video por primera vez, o sea, que me están siguiendo. Ahora, se me murió mi perrito, que para mí era un hijo. Muchas veces hasta queremos más a los animales, a las mascotas, que a las personas. Creo que les ha pasado. Y hablando de caída, ¿cuántas veces hemos caído, no? Pero también reflexionar en que como que no nos queremos hacer cargo a veces de decir, me equivoqué. No es de la culpa, para meter culpa, pero como para hacer una revisión. Es como que a veces no hacemos esa revisión. Y me encantó. Esto tiene el valor de volver a levantarte. Y aparte, una imagen ahí se ve como un amanecer, no sé si es... Sí, es el mar y como en el fondo del sol, ¿no? Que va saliendo, tiene como un... También, ¿no? Un sol que... O sea, que después de la noche viene la luz. Y lo dijo la madre Teresa. Bueno. Ahora quiero leerles otro. Díganme qué les pareció. Sí, les gustó este. Bueno. Y ahora este. Esta es una antigua oración irlandesa. Del tiempo y la vida. Date tiempo para trabajar. Es el precio del éxito. Voy a ponerlo acá. Date tiempo para pensar. Es el origen del poder. Date tiempo para amar y ser amado. Es el privilegio de los dioses. Date tiempo para jugar. Es el secreto de la eterna juventud. Date tiempo para leer. Es el fundamento de la sabiduría. Date tiempo para soñar. Es como enganchar tu carro a una estrella. Date tiempo para ser amigos. Es el camino de la felicidad. Date tiempo para mirar a tu alrededor. El día es muy corto para ser egoísta. Date tiempo para reír. Es la música del alma. Hermoso. La verdad. Hermoso. Sin palabras. No sé si se escucha, gente. Pero aquí en donde vivo está empezando a llover. Ojalá Dios quiera refresque porque hace un calor. Sobre todo vieron que adentro de las casas, departamentos, adentro de todos los lugares es como si afuera está frío y adentro calor. Y también al revés a veces o adentro está frío, a veces en los inviernos y afuera salís y no está tan frío. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, espero que les haya gustado estas dos reflexiones. Me encantaron a mí. Vamos a seguir ahora con a mi amor. Sobre el significado del amor para los que están enamorados. Bueno, voy a fijarme porque sí, justo lo abrí, miren, justo lo abrí donde había quedado. Porque lo tengo marcado, creo. Creo. Acá, acá deja. Acá. No, me había equivocado. Bueno. Camina conmigo en el amor. Camina conmigo en el amor. Háblame de aquello que no puedes confiar a otros. Ríete conmigo, aunque te sientas tonto. Llora conmigo cuando te sientas angustiado. Planifica conmigo todas las cosas hermosas de la vida. Lucha conmigo contra todas las cosas horribles de la vida. Crea conmigo los sueños que añoras. Goza conmigo todo lo que hacemos. Trabaja conmigo hacia un fin común. Baila conmigo al ritmo de nuestro amor. Camina conmigo a través de la vida. Abracémonos uno al otro en cada paso de nuestro viaje. Siempre enamorados. Hermoso. Bueno, vamos con otro poema. Siempre sé honesto en el amor. Porque nuestra relación está fundada en la honestidad y la franqueza. No existe la necesidad de probarnos. Es tan maravilloso encontrar a alguien con quien no necesito usar estrategias y que vive para todo aquello que considero importante, bueno y bello. ¿Les van gustando estos poemas? Pónganme en la caja de comentarios si realmente este libro les gusta. Recomiéndanme en otros libros románticos de amor. Bueno, acá va otro poema. El amor funde dos vidas en una. A veces no dices nada y sé exactamente qué estás pensando. A veces ves algo hermoso y es como si yo lo viera también. A veces tocas algo y tomando tu mano siento como si yo también lo tocara. A veces aprendes algo interesante y escuchándote a ti lo aprendo también. Siempre cuando tú estás feliz yo lo estoy porque eres parte de mí y mi vida está entrelazada con la tuya. Me encanta. A ver. ¿Qué les van pareciendo estos poemas? Muy hermosos son. Acá dice. Sin amor no podría disfrutar de la vida. No sé qué haría si no te tuviera. ¿Cómo podría sobrevivir a las presiones diarias si no te tuviera para discutir sobre ellas? ¿Cómo podría sobrevivir a las injusticias que se me presentan si no te tuviera para darme fuerza? ¿Cómo podría sobrevivir a la confusión de los demás? Si no te tuviera a ti para ayudarme a comprender lo que quieren decir. ¿Cómo podría soportar todos los deseos de hacer si no te tuviera a ti? ¿Cómo podría sobrevivir a la vida de apoyo? ¿Cómo podría disfrutar la belleza de la vida, del contacto con la naturaleza, del sentirse plena? De esperar cada nuevo minuto. De entender el goce de ser una con otra persona. Un amor que envuelve a mi ser entero, transformándome en montañas, océanos, flores, sol. No podría sobrevivir, no podría disfrutar de la vida sin ti, sin tu amor. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Este creo que es uno de mis favoritos. No sé ustedes, pero sí. La verdad que sí. Y bueno, y acá el último por hoy. Siempre. A ver si se desenfocó ahí. Ahí está. Siempre estoy aquí para entenderte. Siempre estoy aquí para reírme contigo. Siempre estoy aquí para llorar contigo. Siempre estoy aquí para hablar contigo. Siempre estoy aquí para pensar contigo. Siempre estoy aquí para hacer proyectos contigo. Aunque no siempre estemos juntos, por favor, quiero que sepas que siempre estoy aquí para amarte. Ah, si quieren dedicárselo a alguien en estos poemas Son muy románticos, extremadamente románticos Bueno, gente, este era un videíto Ahora se vienen más videos, en un ratito Bueno, espero que estos poemas les haya gustado Espero que también, sí, reflexionar, todos reflexionemos en siempre volver a levantarnos Yo realmente, digamos, por momentos pienso que no Que como que cuando pasa algo así terrible, uno dice No me voy a levantar más, pero uno sí, la vida te termina levantando Y también esto, ¿no? La reflexión de darse el tiempo Estamos en, no sé cómo decirlo, en una rutina En que siempre todo rápido, todo rápido, todo ya, ya, ya El mundo del ya, del ahora Y no es así para mí No sé ustedes qué opinan Hay que darse tiempo para reflexionar Para meditar Ustedes saben que yo medito todas las mañanas Yo me levanto a las 5 de la mañana A meditar Pueden buscar Les recomiendo Después si quieren Yo les dejo Mándenme mensaje y yo les contesto Y les dejo Algunos videos de frecuencias altas Para meditar O de autores de YouTube Que hacen meditación Así que en eso Pueden consultarme Ay gente, lo súper extraño La verdad, necesito que me manden mucha fuerza Se los pido De verdad Mándenme fuerza Mánden fuerza A la cangreja Sí, que está un poco Un poco mal Que ya voy a estar mejor Eso lo sé He salido de cosas fuertes Las muertes, las pérdidas Siempre nos Nos quiebran y nos Agobian Pero Se sale Despacito Muy despacito Pero se sale Y tengo un compañero Que la verdad Me banca Me banca mucho Bueno No me quiero poner a llorar Los quiero Un montón Que sean felices Muy felices Que estén bien Aliméntense bien ¿Sí? Coman bien Tomen agua Salgan a pasear Los quiere Su cangreja favorita